Alcaldía Municipal de Tejutla Nuestro alcalde, el licenciado Rafael Tejada, realizó un recorrido por la zona de alto riesgo del municipio de Tejutla para monitorear los niveles de agua de la presa del Cerrón Grande o conocido como Lago Xuchitlán, el cual ha subido su nivel de agua debido a las constantes lluvias que se han registrado en estos últimos días, ya que muchas viviendas están a las orillas de este lago. Las comunidades afectadas son Cantón El Copinol, Cantón El Coyolito y Cantón Quitasol. En Cantón El Coyolito tenemos el Cacerillo Calle Vieja, Colonia La Fe, Colonia Belén y Colonia El Tecal. Estaremos siempre vigilando estas zonas si las lluvias continúan y si los niveles de agua suben estamos disponibles para hacer las respectivas evacuaciones, así también atender las emergencias que surjan en este fenómeno climático que está afectando a nuestro país y a nuestro municipio de Tejutla. Alcaldía Municipal de Tejutla Alcaldía Municipal de Tejutla